¡Suscríbete al canal! Y animada la cosa compa Martín Castillo Un hombre de respetar Y de peso es su palabra El fresa lo han de llamar Mucho power el que carga Callarita es el estado Por donde anda patrullando Con mucha gente a su mando Como le han de fascinar Los gallos y los caballos Que han vestido lo verán Dicen que es enamorado Siempre hay una bella dama En su charla y la banda Con un whisky te brindando Por guayabito lo verán En la altura circulando También le gusta ayudar Cuando vea al necesitado Traicioneros y corrientes No tolera delincuentes Ni perdón a los contrarios Y perdón a los contrarios Tamalipas es su tierra La que nunca se le olvida Seguido va para el rancho Para ver a su familia Él viene de mero abajo Se formó entre los balazos Carga buena puntería Carga buena puntería Mucho le ha de agradecer Al de las flores mentado Su compadre cero diez Al tirante por un lado Las águilas ya vigilan Por todita la bahía Pa' que no se ande enredando También tiene corazón No crean que es mala persona Con su gente anda al millón La lealtad no la valora No le gustan las mentiras Tampoco la hipocresía Traidores traen la mira Saludos compadre Max Manuelito que anda al cielo Se escuchan los rafagazos Enfiestado lo han de ver La bandona está tocando Puro artista de alto rango Pa' que bailen los caballos Termina la copa Martín Nunca falta la humildad La que lo llevó hasta arriba Reservado la verdad Por eso ahora está en la silla Deje presa lo apodaron Melito son los chavalos Y son de las cuatro siglas Ahí quedó compadre Martín El jefe fresa viejo Compa Javi Puro artista de alto rango Y son de las cuatro siglas Enfiesto de alto rango Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.